Saludar a cada uno de ustedes Reciban un afectuoso saludo de la promoción Alfonso Vidal Támara 1986 Quisiera empezar saludando a mis queridos y dignos profesores Si hoy estamos aquí es por ellos Quisiera hacer una mención especial a mi querido profesor Príncipe Moreno Julio y a nuestro compañero de promoción Percy Álvarez Quienes ajenos a este mundo pero vivos en nuestros corazones Quiero agradecer a mis compañeros de promoción a todos por todos esos momentos de amistad que pasamos por todos esos momentos de jovialidad por todos esos instantes profundos de alegría y en esta tarde vocadora yo no puedo dejar de mencionar un nombre como a Bamba y sus lugares porque nosotros somos hijos de su entorno nosotros que recorrimos sus caminos nosotros que recorrimos sus senderos aquellos felices días de colegiales cuando salimos con nuestros profesores de paseo a Jancapán, Pasafuna, Pucacocha y quien haya regresado después no solo sentirá esa emoción retrospectiva yo particularmente lo he hecho muchas veces y cuando he regresado a recorrer los caminos que juntos un día recorrimos como compañeros de promoción he encontrado los lugares tres veces más bellos que lo que son engrandecidos por las vivencias que tuvimos engrandecidos por los recuerdos que tuvimos porque creo, creo que no hay lugar por grande o majestuoso que sea puede expresar toda su riqueza potencial sin el mito que le otorgan las personas, las amistades, los compañeros compañeros de promoción quisiera decirles muchas gracias y decirles que bajo nuestro cielo nunca hubo nube alguna todo fue alegría y gracias a nuestros profesores gracias a nuestros padres y a todos aquellos que hicieron de nuestra juventud y de nuestra adolescencia una etapa mágica y hablando con mis compañeros les decía como yo pudiera expresar a todos ellos la dicha plena que sentíamos cuando éramos estudiantes y me daba la idea que no hay mejor manera que hacerlo en quechua porque nuestro quechua es tan expresivo nuestro quechua es tan hermoso y tan rico por todos sus sonidos sonomatopédicos y nosotros que salimos por esos caminos nuestro quechua que muchas veces se va perdiendo y de eso hablábamos hace tres días cuando nos reunimos los compañeros decíamos que muchas veces estamos alejados de Pumabamba y de los pomabinos y es ocasión para felicitar al presidente de la Asociación de Espiralinos a la presidenta de Centro Unión al presidente de la FEPIP porque son personas entusiastas y alrededor de ellos debemos unirnos para que Pumabamba mejore lamentablemente que eso muchas veces no pasa hablábamos entre compañeros que ya y no no puede seguir siendo una destrucción continua ya y no que apareció mil cien años antes que los incas que floreció durante seiscientos años y que en mil cuatrocientos cincuenta los incas dejaron una ofrenda y hay testimonios de eso de las últimas investigaciones que se han hecho en dos mil seis se encontraron ofrendas incas que claramente son de reconocimiento de admiración y respeto por el lugar hace quinientos cincuenta años los incas a nosotros los fidelinos nos enseñaron que debemos respetar y cuidar nuestra cultura pero muchos de nosotros hemos ido ya y no a dejar pintas acrílegas a pintarrajear sus paredes a tumbar sus muros por eso compañeros yo pienso que es momento de organizarnos y participar en las reuniones que convocan las diferentes directivas porque a veces los dejamos solos ellos no son entender que ellos no son un organismo de desarrollo que maneja un presupuesto porque he escuchado mucha gente que a veces critica y la plata que se queda ¿qué plata? no hay ninguna plata más bien es la voluntad simple que ellos tienen y de alguna manera cumplen un objetivo importante y eso debemos apoyarlos yo que estoy bastante quechuero quisiera terminar nada más diciendo si todos nos unimos como van va a renacer es decir y yo y lo mundo gracias muy bien palabras expresidas las palabras incluidas con nuestro dialecto nativo el quechua ¿no?